bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva faceta que acaba de incorporar coinmarketcap en la cual podemos ganar diamantes que posteriormente podremos intercambiar por nfts regalos de merchandising libros etcétera podremos tener una gran amplia variedad de productos que podremos obtener de forma completamente gratis por realizar una serie de pasos muy sencillos como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog encontrarás el artículo de qué es coinmarketcap y cómo funciona y las diferentes formas que tienes para obtener criptomonedas de forma totalmente gratis tenemos por ejemplo la sección de earn en la cual nos pagan criptomonedas por aprender sobre ellas tenemos varios vídeos ya en el canal explicando cómo funciona cada uno de estos proyectos y siempre lo vamos compartiendo a través del grupo y el canal de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo por otro lado también tenemos los airdrops que están realizando desde coinmarketcap hay una gran cantidad de airdrops que están saliendo constantemente prácticamente a diario están añadiendo o incorporando nuevos proyectos para que puedas beneficiarte de estas criptomonedas totalmente gratis tenemos el vídeo que te estará saltando por aquí arriba en el cual te explicamos cómo participar es muy fácil y realmente merece la pena porque son proyectos emergentes que alguno de ellos vale muchísimo la pena o valdrá la pena en un futuro bien y la sección que te traemos hoy es la de ganar diamantes lo tenemos aquí ha sido incorporado hace menos de 24 horas es algo muy nuevo que es realmente interesante para empezar a recolectar estos diamantes y como te decía posteriormente poder intercambiarlos por diferentes premios que necesitamos para poder participar una cuenta en coinmarketcap para crearla es muy fácil aquí arriba en la derecha tienes el botón de sync up simplemente pulsas aquí introduces un correo electrónico y una contraseña simplemente le das a aceptar términos y condiciones le das a siguiente y te llegará un mail de verificación el cual debes aceptar y listo ya tendrás tu cuenta creada así de sencillo recomendaciones tener una cuenta en el exchange binance ya que coinmarketcap y binance están asociados hace un año y medio aproximadamente binance compró coinmarketcap y toda esta serie de eventos que realizan que reparten criptomonedas muchas de estas veces las podemos cobrar directamente en el exchange para intercambiarlas por bitcoin por otra criptomoneda o hacer con ellas lo que nosotros queramos entonces una buena recomendación sería tener una cuenta en binance y registrarte en coinmarketcap con el mismo correo electrónico que utilizaste para crear tu cuenta dentro de binance si no tienes una cuenta en binance te recomiendo que crees una ya que es el exchange más grande que existe en la actualidad si no sabes cómo hacerlo tenemos en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes la pestaña de binance en la cual te explicamos qué es y cómo funciona también tienes un vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla y validarla te estará saltando también por aquí arriba y además tienes distintas herramientas financieras que te ofrece binance para poder generar intereses con las criptomonedas que ya tengas o muchas más opciones como por ejemplo también su tarjeta con la cual puedes gastar tus criptomonedas en el establecimiento del mundo que tú quieras es realmente una auténtica pasada yo la tengo y próximamente realizaré un tutorial de cómo funciona cómo activarla cómo gastar tus criptomonedas etcétera pero te animo a que le des un vistazo porque tenemos mucha información acerca del exchange binance además de esto también justamente hoy día 24 de junio ha salido el marketplace oficial de binance de nfts y ya podemos empezar a intercambiar distintos nfts dentro de este exchange en los próximos días subiremos un vídeo seguramente te estará saltando por aquí arriba y podrás ver toda la información acerca de binance nft y bien y cómo funciona esta nueva sección de coin market cap en la cual podemos ganar estos diamantes es realmente muy fácil tienes aquí el artículo que han escrito en el cual te explican cómo funciona también tienes un pequeño vídeo en el cual está todo súper detallado y simplemente es realmente muy fácil simplemente debes tener tu cuenta y diariamente reclamar estos diamantes cuando tengas cierta cantidad ya podrás intercambiarlos por ciertos premios ciertas recompensas de forma muy sencilla recuerda que tendrás todos los enlaces que estamos viendo abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer en mayor profundidad cualquiera de estos artículos y para empezar a reclamarlas simplemente debemos ir a nuestra cuenta de coin market cap debemos loggearnos simplemente con la cuenta que ya hemos creado y a continuación aquí arriba tenemos la pestañita esta del diamante pulsamos sobre ella y aquí dentro nos aparecerá las recompensas que podemos ir reclamando la intención de coin market cap es que todos los días vayamos reclamando la si hacemos esto de forma diaria como puedes ver nos van a dar 10 diamantes el primer día otros 10 el segundo otros 10 el tercer día y a partir del cuarto día van a ir sumando más diamantes por ejemplo tenemos 20 a partir del cuarto día quinto día 20 sexto 20 también y el séptimo serán 50 no pasa nada si no lo hacemos todos los días pero para poder llevarnos más diamantes ellos quieren que lo hagamos de esta forma es una forma de tener gente activa dentro de su web es completamente entendible ya que están regalando algo pues quieren algo a cambio realmente es tu atención o tu tiempo dentro de la web como en muchísimos juegos blockchain o muchísimas faucets etcétera todos estos tipos de plataformas que te pagan requieren tu atención y tu tiempo que estés haciendo alguna acción dentro de su plataforma simplemente le damos al primer día le damos a colectar y ya lo tenemos no tiene más misterio ya lo tenemos en nuestro balance de mañana podremos volver y seguir reclamando el día 2 día 3 etcétera podremos ir cada día y seguir reclamando estos diamantes tenemos también la pestaña de rewards en la cual tenemos los premios que nos vamos a poder ir llevando aunque de momento nos dice que está en camino todavía no está activo del todo nadie tiene recompensas suficientes para poder llevarse nada porque acaba de empezar lleva menos de 24 horas pero esto irá creciendo y habrá más premios y más oportunidades ya que realmente esta idea desde mi punto de vista la han copiado entre comillas de coingeco es realmente muy parecido a coinmarketcap y tienen o ya tenían anteriormente algo muy parecido son candies son caramelos que puedes ir llevándote diariamente yo los acabo de reclamar aunque sinceramente no utilizo tanto coingeco como coinmarketcap entro sobre todo para buscar algunos proyectos que a lo mejor no están listados en coinmarketcap pero generalmente uso mucho más coinmarketcap desde mi punto de vista como te digo se han copiado esta idea como puedes ver yo ya hace como tres meses que estaba reclamando estos candies y también tienen sus recompensas aquí lo tenemos en las cuales hay muchas más opciones más variedad tienes un libro tienes también nfts posibilidades de participar en sorteos etcétera también te dejaré el enlace abajo por si quieres recolectar estos candies funciona prácticamente igual que los diamantes pero tienes muchas más recompensas espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir trayendo más y mejor contenido también te animo a que pases por nuestra web satoshifactory.com tienes en la pestaña de tienda una gran variedad de artículos de merchandising de bitcoin si compras cualquiera de ellos estarás colaborando de forma indirecta con el canal te lo vamos a agradecer muchísimo ya que podremos seguir añadiendo y subiendo más contenido tanto a la web como al canal de youtube tienes muchísimas opciones de merchandising también tienes libros blockchain para seguir aprendiendo hay libros que realmente son muy muy interesantes te recomiendo que descargues tenemos por aquí el libro de satoshi completamente gratis te dejaré también el enlace abajo en la descripción del vídeo y es un libro realmente muy muy interesante sobre los orígenes de bitcoin están todas las conversaciones que tuvo satoshi nakamoto con los desarrolladores que se implicaron en el proyecto y demás y hay aquí información realmente muy muy interesante si te interesa el mundo de las criptos especialmente bitcoin creo que deberías leer ese libro porque te va a ayudar muchísimo a entender de forma más amplia especialmente bitcoin tienes muchas más opciones de ethereum de otras criptomonedas libros para emprendimiento y demás pero te recomiendo sin duda ese además es completamente gratis y lo tendrás abajo en la descripción del vídeo espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto